Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludamos al inicio de esta transmisión, en este día 12 de diciembre, sábado, fiesta de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe y en el que, desde este momento, estamos con las cámaras y la mirada puesta aquí en 13, en la Catedral de Zamora, donde, en unos instantes, tendrá lugar esta misa de ordenación episcopal y toma de posesión del sacerdote Fernando Valera Sánchez como nuevo obispo de Zamora. Vayan por delante los saludos de Verónica Vega y Javier Lozano en los controles técnicos y quienes habla Jesús Luis Sacristán, que les va a acompañar durante toda esta transmisión. Tenemos ya estas imágenes. Ha tenido lugar ya la entrada y la acogida del que va a ser el nuevo obispo de Zamora y también, en este momento, estamos viendo estas imágenes. Durante este transcurso, hasta el momento, lo que ha habido es, después de la acogida, el nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza, ha presentado al que será el nuevo pastor de esta iglesia, Fernando Valera ha rezado ante el Santísimo y también ha hecho una oración ante su predecesor, Monseñor Gregorio Martínez Sacristán, que falleció de forma inesperada. Vemos también todas estas imágenes preparando la catedral siempre de acuerdo con la normativa vigente ante la pandemia, con la distancia de vida, con las normas de seguridad y de sanidad que se prevén para dentro de esa realidad poder vivir y también celebrar esta solemne Eucaristía de consagración y de toma de posesión del nuevo obispo de Zamora. Seguimos viendo cómo se preparan, precisamente, en estos momentos, los miembros del coro de esta catedral para poder también armonizar y entonar y acompañar con sus cánticos este momento donde toda la iglesia de Zamora recibe con gozo al que viene en el nombre del Señor. Momento también de preparación, pero también de silencio, de acogida, de recogimiento. Vemos al fondo ya que se van preparando los acólitos con la cruz que abrirá esta procesión de salida, los ciliales y después también, pues, veremos cada uno de los concelebrantes. Y hay que decir que los obispos ordenantes serán como consagrante principal el eminentísimo y reverendísimo señor don Ricardo Blázquez Pérez, que es el cardenal arzobispo de Valladolid, y también estará en esa como obispo consagrante don José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, que es la diócesis oriunda de Fernando Valera, nuevo obispo de Zamora. Seguimos viviendo este momento de recogimiento, este momento de acompañamiento ante esta jornada tan estelar, tan importante para los diocesanos de la iglesia en Zamora. Vemos también esas sillas vacías en este momento, algunas de ellas donde también se sentarán los concelebrantes. Se nota, como decíamos al principio, esa capacidad de esa distancia de seguridad entre todos los fieles, tal como nos han mostrado los planos de la Cámara en estos momentos en los que estamos ya esperando a que tenga lugar esta misa, esta santa misa que les transmitimos aquí en 13. El lema del nuevo obispo de Zamora está tomado del Evangelio Permaneced en mi amor. El Señor que a los discípulos les invita, como el Padre me ha amado, así os he amado, yo permanece de mi amor. Pues este es el lema episcopal que ha escogido don Fernando Valera para pastorear a la Iglesia del Pueblo de Dios, situada en la iglesia en Zamora. Vemos también imágenes de algunos de los sacerdotes concelebrantes que en este momento están ya sentados en clima de recogimiento y de espera para el inicio de la santa misa. También vemos ahora aquí esos fieles que han querido acompañar en estos momentos esta celebración para arropar al que será su nuevo pastor, al que será su nuevo prelado. Hermanos, con profundo espíritu de adoración y silencio, comenzaremos en unos instantes esta celebración estacional. La Iglesia de Dios que peregrina en Zamora se llena de alegría en esta mañana por la ordenación episcopal del nuevo obispo, don Fernando Valera. Los obispos, sucesores de los apóstoles, en comunión con el Papa, sucesor de Pedro, reciben del Señor la misión de apacentar el rebaño de Cristo, de predicar el Evangelio y celebrar los santos misterios para que los que crean consigan la salvación. La Santa Liturgia, en la que Cristo se hace presente como mediador y salvador, y en la que comunica el Espíritu Santo, tendrá tres grandes momentos. La Liturgia de la Palabra, la ordenación del nuevo obispo y la ofrenda y comunión del sacrificio eucarístico. Asimismo, la ordenación episcopal consta de los siguientes momentos. Una vez que hemos escuchado el Evangelio, a la luz de la Palabra comienza el rito de la ordenación del que ha sido elegido nuevo obispo. En primer lugar, invocaremos al Espíritu Santo cantando el Veni Creator. La Iglesia local, por medio de un presbítero, pedirá al ordenante principal, el Señor Nuncio, que ordene al elegido. Después de la humilidad, don Fernando manifestará su entrega sin reservas al Señor y a su Iglesia. Para una misión tan excelsa que supera toda fuerza humana, imploraremos la intercesión de María Santísima y de los santos. Así, llegamos al momento central del sacramento, la imposición de las manos y la plegaria de ordenación, por la que Dios confiera al elegido el don del Espíritu Santo para la función episcopal. A continuación, el libro de los Evangelios, que se había impuesto sobre la cabeza, se le va a entregar ahora, expresando que la predicación fiel del Evangelio es la función principal del obispo. Los ritos que siguen revelan la identidad del ministerio del nuevo obispo, la unción de la cabeza con el santo crisma, identificado plenamente con Cristo, la entrega del anillo esponsal, que expresa la fidelidad a la Iglesia, esposa de Cristo. Por la imposición de la mitra, se manifiesta el deseo de alcanzar la santidad y por la entrega del báculo, su función de cuidar con amor pastoral a la Iglesia que se le confía. Finalmente, accederá a la cátedra, lugar para enseñar el Evangelio de la salvación, y recibirá el saludo de los hermanos obispos y la adhesión cordial y filial de toda la Iglesia de Zamora a través de algunos representantes. Y ya, con el nuevo pastor al frente, la Iglesia de Zamora, asociada a la Iglesia Universal, celebrará el sacrificio pascual de Jesucristo nuestro Señor. A él, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues con esta munición que ha ambientado y que ha explicado perfectamente cómo discurre el rito dentro de la misa de esta consagración episcopal, suenan ya los acordes de este magnífico cántico de entrada, pueblo de reyes que escucharemos ya entonar en estos momentos, mientras tiene lugar esa procesión de salida para este inicio de la santa. Vemos ya la cruz de filiales percibidos del turiferario, el acólito que porta el incensar. Pueblo de reyes, a sangre, a santa, pueblo sacerdotal. En esta procesión también detrás de los siglos hemos visto el diácono que porta el evangeliario, que después también proclamará la asamblea. Vemos ya la cruz de la santa, pueblo sacerdotal. Dios, te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro salvador. Pueblo de Reyes, pásame la santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. ¡Venidia a tu Señor! Te cantamos a ti esplendor de la gloria. Te alabamos, estrella radiante, que anuncias el día. Te cantamos, oh luz, que ilumina nuestras sombras. Te alabamos, antorcha de la muera, que usaré. Pueblo de Reyes, pásame la santa, pueblo sacerdotal. Pueblo de Dios, venidia a tu Señor. Te cantamos, Mesías, que al anciano nos llegas. Te alabamos, oh Hijo de Abraham, el Hijo de la Virgen. Te cantamos, Mesías, esperado por los pobres. Te alabamos, oh Cristo, nuestro Rey, de humilde corazón. Pueblo de Reyes, pásame la santa. Y vemos cómo cerraba esta procesión el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Alza, que es el que va a presidir en estos primeros momentos de la celebración, antes de esta consagración episcopal y tomar posesión del nuevo obispo de Zamora. Amén. Un momento de silencio en el que se oyen de fondo todavía los acordes de esta canción de entrada, mientras el señor Bernalito Alza procede a incensar el altar siguiendo la normativa litúrgica en esta celebración y en estos ritos iniciales. La salvia está santa, pueblo está de rodar, pueblo de Dios, venid a tu Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Tras el saludo inicial es el momento en el cual el administrador diocesano va a proceder a leer Excelentísimo y reverendísimo el decreto por el cual se designa Fernando Valera como nuevo obispo de Zamora. Excelentísimo y reverendísimo señor nuncio apostólico en España. Excelentísimos y reverendísimos señor arzobispo y obispos. Muy estimado monseñor don Juan María Uriarte, obispo que fue de esta sede. Hermanos sacerdotes concelebrantes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, familiares y amigos del señor obispo electo, estimados diocesanos de Zamora y de Cartagena, participantes de esta celebración a través de los medios de comunicación. Querido don Fernando, la rapidez con la que se desencadenaron los acontecimientos en los últimos días de nuestro anterior obispo, monseñor Gregorio Martínez Sacristán, hizo que esta sede quedase vacante por el fallecimiento de éste. Hoy damos gracias al señor que ha tenido a bien el proveer esta iglesia particular con un nuevo pastor. Señor, desde aquel 20 de septiembre de 2019, fecha del fallecimiento de don Gregorio hasta el día de hoy, y con la pandemia de la COVID-19 por medio, hemos invocado al señor que nos asistiese en nuestras necesidades, que tuviésemos puesta la confianza en él y que mantuviésemos la esperanza en momentos en los cuales la realidad social era dura de asumir y la vivencia eclesial pasaba por la fe, la comunión y la creatividad y todo vivido sin la figura del pastor. Quiero dar gracias a Dios porque en esta situación hemos sentido su calor de padre, su acompañamiento, su protección, su guía por el espíritu. Nos faltaba la persona del obispo, pero puedo decir que la Greya ha colaborado eficazmente para pedir su presencia y encajar la situación desde la fe, la aceptación, la colaboración y la esperanza. Gracias, comunidad diocesana, por este comportamiento. En la travesía del desierto, que ha significado el confinamiento, vivida de una forma especial, en nuestro caso al no tener obispo, habéis estado a la altura de una iglesia que, como señala reiteradamente el Papa Francisco, debe estar en salida, reconocer y dar respuesta a las necesidades de los hombres y manifestar la esperanza y la alegría que Jesús trae al mundo. Este es, querido don Fernando, el campo más inmediato que se va a encontrar, fruto de la experiencia vivida. Fuerte sensibilidad ante el sufrimiento, honda preocupación por las personas, estima de todo aquello que dignifica al ser humano y le ayuda a abrirse a la trascendencia, a levantar la cabeza, a sanar heridas, a eliminar secuelas, a consolidar esperanzas. Hoy esta iglesia de Zamora le recibe con gran alegría y mucha ilusión. Necesitábamos un padre y pastor y procuraremos con nuestra colaboración que pueda serlo. Viene a una diócesis con más de once siglos de historia y algunos más de fe cristiana ya vivida en estas tierras. El número 98 en la sucesión apostólica. Una iglesia ubicada en la denominada España vaciada, que empezó a serlo cuando usted daba los primeros pasos y que se ha ido desangrando a lo largo de estas seis décadas hasta despoblar los pueblos y convertirlos en lugares de gente mayor, resignados a su suerte, nostálgicos de tiempos pasados y sin más esperanza en muchos casos que el discurrir cotidiano. Esta España vaciada, esta Zamora vaciada que demanda presencia, acompañamiento, interés, preocupación, respuestas institucionales, medios materiales que la iglesia está procurando ofrecer y llevar a cabo con todas sus energías para que el evangelio tenga su impronta en el aquí y ahora de estas gentes, tanto en el crecimiento cristiano como en la promoción social. Esta diócesis ocupa una extensión de casi 7.000 kilómetros cuadrados y cuenta con una población aproximada de 150.000 habitantes. Trescientas tres parroquias conforman la misma agrupadas en siete arciprestazgos, atendidas estas por 82 sacerdotes en activo y 22 jubilados, aclarando que entendemos como sacerdotes en activo todos aquellos que tienen un cargo pastoral diocesano más allá de la edad que tengan. La vida consagrada está representada por siete congregaciones de religiosas de vida contemplativa, agrupadas en 13 comunidades con un total de 154 miembros y 16 congregaciones de vida apostólica, de las cuales 11 son femeninas en 21 comunidades y 205 miembros y 5 masculinas en 5 comunidades y 23 miembros. Tres institutos seculares con tres casas y 12 miembros completan este apartado. La realidad de la vida consagrada en esta diócesis alumbra los mismos gozos y dificultades que aquella tiene en toda la Iglesia en España. Vidas entregadas, muy buena voluntad y ganas, pero comunidades envejecidas y sin recambio vocacional. 95 misioneros allén de los mares son buena muestra del sentir religioso y del compromiso apostólico de esta Iglesia. En cuanto al laicado, hay un buen número de celebrantes de la palabra, de catequistas, de voluntarios de cáritas, de animadores de la liturgia. Hay algunos laicos asociados en grupos, más allá de las cofradías y hermandades, pero hay que decir que con poca relevancia pastoral. Se puede decir que gran parte del laicado es más voluntarista que comprometido. Una buena parte de cumplimiento dominical, el que lo practica, pues se deja sentir, como en toda la Iglesia de Europa, el proceso de secularización que está padeciendo de forma paulatina nuestra sociedad actual. Para ofrecer un evangelio inculturado en la realidad anterior, se han trabajado distintos objetivos pastorales con vigencia anual. Este curso se está haciendo con el que lleva por título Signos de los tiempos, en relación a la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias y retos para la sociedad y la Iglesia. Objetivos pastorales en clave oracional y para todo el pueblo de Dios. Las programaciones, tanto de los arciprestados como de las delegaciones y secretariados, se pretenden que respondan también a lo planteado en el objetivo pastoral diocesano. Las tres áreas fundamentales de la evangelización, el proceso de crecimiento en la fe, la vivencia de las celebraciones y el ejercicio de la caridad, se procura que se cuiden con esmero y se realicen desde la corresponsabilidad con espíritu de comunión. Preocupa seriamente, y no es para menos, el tema vocacional a todos los niveles, tanto para el ministerio ordenado como para la vida consagrada. En relación al primero, hay que señalar que en el seminario, el seminario mayor tiene dos alumnos y en el menor con enseñanza académica de educación secundaria obligatoria, están 43 con distintos niveles de planteamiento y de respuesta vocacional. La pastoral vocacional llevada desde el seminario pretende la propuesta, la animación, la escucha, el acompañamiento de adolescentes y jóvenes de cualquier procedencia, parroquias, colegios, asociaciones, grupos, familia. La religiosidad popular es un elemento a valorar y tener en cuenta en esta iglesia de Zamora. Cofradías y hermandades, romerías, manifestaciones de uno u otro tipo. Muchas de ellas con una fuerte reigambre histórica, con un buen número de fieles asociados y simpatizantes que pretenden el culto público de la fe, pero que se descubren necesitadas de mayor y mejor formación cristiana y de purificación de modos y costumbres que eviten el quedarse en lo cultural o tradicional de aquellas y pretendan lo genuino y principal que ha de ser y significar lo religioso en ellas, sin desvirtuarlo, disolverlo o descafinarlo en esos otros aspectos humanos importantes, pero no nucleares. Don Fernando, tal vez también por el tiempo de espera y la experiencia anteriormente vivida, esta iglesia particular de Zamora le acoge, como dice el adagio, como agua de mayo. Aunque estemos en pleno diciembre, con las nieblas de la Inmaculada en Zamora de por medio y viviendo una situación de incertidumbre y miedo por la COVID-19 y la preocupación sanitaria atraiga la mayor parte de nuestras atenciones diarias. Hemos puesto la confianza en Dios y asentado en Él nuestra esperanza, con la seguridad de que nos acompañaba y atendía en nuestras necesidades, mayores y es el caso que en tiempos de normalidad de vida. Ahora, con su presencia de padre y pastor, sentiremos más la fuerza y la gracia de Dios para mantener la confianza, el ánimo y la esperanza. Para encajar así las dificultades externas y ahuyentar las reticencias internas al encuentro con Dios en la conversión personal y a la vivencia y puesta en práctica de la conversión pastoral a la que está llamada la iglesia en palabras del Papa Francisco. Gracias, Señor, por asistirnos. Gracias, Santo Padre, por enviarnos a don Fernando como pastor. Gracias, don Fernando, por aceptar esta tarea que la iglesia le encomienda aquí y ahora. Cuente con la oración de toda la comunidad diocesana y de cada uno en particular y la disponibilidad para juntos vivir la conversión personal y pastoral, buscar y trabajar el rostro que Dios quiere para su iglesia aquí en Zamora y ser significativos como cristianos en esta sociedad zamorana. Pedimos la intercesión de los santos a Tilano y a Ildefonso, patronos de la diócesis y de la ciudad de Zamora respectivamente, para que su ministerio entre nosotros sea fecundo. Que el coraje del primero y la clarividencia del segundo le acompañen en su tarea episcopal. Que el Señor le bendiga y le acompañe siempre. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, 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 Eleven, Amén. Gloria a Dios en el Cielo. Y de la tierra, paz a los hombres, y alma del Señor, por Dios, la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias a Dios, Rey Celestial, Dios Padre, honor y glorioso, Señor Dios, Señor Jesucristo, Señor Dios, Señor de Dios, Hijo del Padre, por que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, por que quitas el pecado del mundo, aclirle a nuestra súplica, por que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, por que solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oramos. 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 El Señor es mi Pastor. Oramos. Jord mis desproderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el justo santuario, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Que camine por oscuras cañadas, no he de temer, nada temor, porque tú vas contigo. Tu vara y tu callado me asocien, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Pondad y tu misericordia me acompañan toda mi vida, y habitaré por años sin fin en la casa del Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Terminado el Salmo, llega ya la segunda lectura. Después de la proclamación, el Señor es mi pastor, nada me falta, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora se acerca la siguiente lectora que va a proclamar la lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. La escuchamos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, encargos de este ministerio por misericordia de Dios, no nos acobardamos, al contrario, hemos renunciado a la clandestinidad vergonzante, dejándonos de intrigas y no adulterando la palabra de Dios, sino que, mostrando nuestra sinceridad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos que Cristo es el Señor, y nosotros, siervos vuestros por Jesús. El Dios que dijo, brille la luz del seno de la tiniebla, ha brillado en nuestros corazones para que nosotros iluminemos, dando a conocer la gloria de Dios reflejada en Cristo. Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Palabra de Dios. El núcleo, el carisma, que es Cristo el Señor al que predicamos, y que nos da ese tesoro que llevamos en vasijas de barro, son, como algunas de las palabras de esta segunda lectura, tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, escuchamos ya el cántico del Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Vemos como el nuncio, como presidente de la celebración pone incienso en el incensario, porque antes de proclamar el Evangelio, el diácono va a proceder a incensar la palabra de Dios, y en este momento recibe la bendición del presidente para que pueda llevar profesionalmente y pueda proclamar la buena nueva a toda la asamblea. Escuchamos ya la lectura del santo evangelio. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a mi Señor. Momento de incensar la palabra de Dios antes de ser proclamada a la asamblea. Amén. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, me amas más que estos. Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, me amas. Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, me quieres. Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, me quieres. Y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este pasaje del Evangelio según San Juan, en el cual el Señor resucitado encomienda a Pedro que pastoree a su grey. Y de esa manera también le pone, le vuelve a poner en el lugar en el que le había elegido para borrar esas negaciones. Momento en el cual el nuncio como presidente de la celebración bendice con el Evangelio a la Asamblea. Escuchamos ya la invocación al Espíritu Santo con el cántico Benicreator Espíritu. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 apostólica. El Evangelio que acabamos de escuchar nos ofrece el significado de la vocación y tarea del obispo, sucesor de los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo requiere de Pedro por tres veces la adición total, convirtiendo el ejercicio del ministerio en un acto de amor. Este Evangelio ilumina las dimensiones del ejercicio pastoral presentes en los tres matices de una misma pregunta. ¿Me amas más que éstos? Luego simplemente pregunta, ¿me amas? Y termina diciendo, ¿me quieres? Una primera pregunta, ¿me amas más que éstos? El Señor le pide expresar si estaba realmente dispuesto a ponerse al servicio de todos. Con la segunda, Cristo le pregunta a Pedro, ¿a aquel a quien había constituido fundamento visible de su iglesia peregrina en la tierra, si verdaderamente era él, el centro en que se apoyaba hasta el martirio? ¿Si realmente su vida giraba en torno a él como su fundamento? Por último, a la tercera vez, el Señor le pide a Pedro las energías del corazón. En su vida personal, Pedro, siempre en trípido y de decisiones rápidas y tajantes, se dijo impresionante de la opinión de las demás. Le afectó la opinión de los demás y se avergonzó de Cristo. El Señor quería despertar en él la correspondencia, la reparación de la falta y del conocimiento de su misericordia y amor incrementable que siempre perdona. Cristo tocó el corazón de Pedro y Pedro se lo abrió. Señor, tú sabes lo que hay dentro de mí. Te amo, pero temo también de mi debilidad. En la expresión de un Pedro conmovido e inseguro de sí mismo, sorprendido fuertemente por Dios que a pesar de todo le pide su amistad, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te amo. Hay un crecimiento en el amor, un amor que es conocimiento de la propia indigencia y reconocimiento de la verdad de la verdad de la propia pobreza. Por la amistad correspondida, acogida por su parte, Pedro adquiere una gran confianza, llegando por ella a la libertad de espíritu, enseñándonos a ejercer este oficio de amor, que es el pastoreo, afrontando las dificultades en las cuales tendrás que hacerte conforme a la voluntad del Señor, sabiendo que las cruces serán fecundas en copiosas gracias para los que el Señor te confía. En la segunda lectura tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios, el apóstol afronta las dificultades como la mejor forma de corresponder al amor gratuito del Señor. En el ejercicio apostólico, San Pablo une la actitud vigorosa y valiente a la más profunda humildad. El historio verdadero apóstol no ha sido puesto para dominar, como el Señor mismo nos enseña, ni ser admirado o servido, sino para servir. Este servicio se comprueba en la acción de una iglesia como un hospital de campaña, como ama el Papa Francisco definir a la iglesia. Y una iglesia que, como su Señor, venda las heridas, ilumina a los hombres el camino, sufre con quien sufre y se recocija con quien se recocija. Querido hermano Fernando, como representante del Santo Padre en España, mi gozo de poder hoy llevar a término esa decisión suya de ordenarte obispo y asistir a la toma de posesión de esta iglesia local de Zamora. No obstante los desafíos que el administrador diocesano acaba de mencionar, como la despoblación, como la España vacía, el pueblo de Dios que peregrina en Zamora es una iglesia viva. Y como usted ha bien dicho en sus primeras palabras a la diófisis, es una iglesia que ama a los más pobres y desfavorecidos, que ama y sirve con generosidad, con profundas raíces creyentes, con una cantera de santos y de mártires, y una belleza espectacular labrada en un patrimonio psicológico inigualable. Como hombre que ha dedicado prácticamente toda su vida sacerdotal al acompañamiento espiritual, conoce bien el paso de Dios y las dificultades personales y comunitarias de los fieles y de la sociedad entera. Pero no tema de frente a las dificultades. Como nos insta el Señor. Porque también como el Papa Francisco nos enseña, la verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil maneras. Es un ministerio de discipulado misionero donde la principal tarea es amar. Y como San Agustín nos exhorta, ama y haz lo que quieras. Porque el amor verdadero, el amor de un pastor según el corazón de Jesús, el buen pastor, no podrá que hacer lo que es bueno. A todos los miembros de esta diócesis, les ruego que miren a su nuevo pastor, recordando las palabras de San Ignacio de Antioquía, que cita el mismo Concilio Vaticano II. Segundo, los fieles deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Jesucristo y como Jesucristo al Padre, para que todas las cosas se armonicen en la unidad y crezcan para la gloria de Dios. Todos los presentes, le aseguramos nuestra oración, querido Monseñor Fernando, por una fecunda labor al frente de esta diócesis. Es una Iglesia que ama profundamente los misterios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y que, construyendo las preciosas reliquias de San El Difonso, tiene el alto honor de guardar al que, proponiendo en su viva enseñanza una entrega total a María, nos enseña a invocarla de forma muy coincidente en este tiempo de esperanza en el Adviento. Te ruego, Santa Virgen, que yo posea a Jesús de aquel Espíritu del que tú engendraste a Jesús. Que mi alma reciba a Jesús por aquel Espíritu por el que tu carne concibió al mismo Jesús. Y que yo pueda conocer, tener y alumbrar a Jesús. Él y a María, nuestra Madre, le acoge y prestará su maternal auxilio en su tarea episcopal en esta diócesis de Zamora. La figura también, el Obispo Sanatilano, predecesor en la sucesión apostólica en esta diócesis, desde hace más de mil cien años, once siglos de sucesión apostólica, de la que es invocado como el celestial patrono de la diócesis, que será fuente de inspiración en el amor pastoral y de apoyo con sus intersecciones. Don Fernando, que el Señor le bendiga siempre, que el Señor bendiga siempre a toda la diócesis de la provincia de Zamora. Que así sea. Hasta aquí las palabras del nuncio de su santidad en esta homilia donde ha recordado cada uno de los momentos de la Sagrada Escritura que hemos leído y también asegurado esa cercanía, rezando por el nuevo pastor de esta iglesia, por intercesión de la Virgen, aquí en San Ildefonso, que es uno de los abogados de Zamora, tenía esa grata de esa gran devoción y también de San Eratilano, ese celestial patrono de la diócesis. Seguirá los ritos de consagración episcopal. La antigua regla de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea ante el pueblo, previamente examinado sobre su fe y sobre su futuro ministerio. Por tanto, querido hermano Fernando, quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestros manos deba ser confiado con la gracia del Espíritu Santo. Sí, quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la iglesia y en todo lugar? Sí, quiero. ¿Quieres edificar la iglesia, cuerpo de Cristo, y permanecer en su unidad en el orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor del Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro? Sí, quiero. Con amor de Padre, ayudado de tus presbíteros y diáconos, ¿Quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación? Sí, quiero. Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados, ¿Quieres ser siempre bondadoso y comprensivo? Sí, quiero. Como buen pastor, ¿Quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al afrisco del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso por el pueblo santo y cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio? Sí, quiero. Sí, quiero con la ayuda de Dios. Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Pues es el momento de la letanía de los santos. Toda la asamblea, delante de Dios, pide, por intercesión de la Iglesia Celestial, la Asamblea Virgen y cada uno de los santos, especialmente los protectores de esta iglesia, que se comunique el Espíritu Santo sobre el elegido. Es el momento de pedir a todos los intercesores del cielo, de esa iglesia del cielo, que en este momento también la acompaña. Pongámonos para que, en bien de la Santa Iglesia, el Dios de todo poder y bondad, derrame sobre este elegido la abundancia de su gracia. Pongámonos de rodillas. Toda la asamblea de rodillas, excepto el candidato que se postra, es el momento, uno de los momentos más relevantes, como es la postración del candidato, a la consagración episcopal, mientras resuenan las letanías de los santos. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, santos ángeles de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Pedro, apóstol, ruega por nosotros. San Pablo, apóstol, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. Santiago, apóstol, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Santo Tomás, ruega por nosotros. Santo Tomás, ruega por nosotros. Santiago, ruega por nosotros. San Felipe, ruega por nosotros. San Bartolomé, ruega por nosotros. San Mateo, ruega por nosotros. San Diego, apóstol, ruega por nosotros. San Mateo, ruega por nosotros. San Mateo, ruega por nosotros. San Bernabé, ruega por nosotros, Santa María Magdalena, ruega por nosotros, San Esteban, ruega por nosotros, San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, Santa Sepetua y Felicidad, ruega por nosotros, Santa Inés, ruega por nosotros, San Sebastián, ruega por nosotros, San Gregorio, ruega por nosotros, San Agustín, ruega por nosotros, San Adanación, ruega por nosotros, San Basilio, ruega por nosotros, San Martín, ruega por nosotros, San Francisco y Domingo, 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 ruega por nosotros, San Juan María ruega por nosotros, San Pablo VI, ruega por nosotros, San Pablo VI, ruega por nosotros, San Francisco y Domingo, ruega por nosotros, San Pablo VI, ruega por nosotros, San Pablo VI, ruega por nosotros, San Juan Pablo II, ruega por nosotros, San Fernando, ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros, Santa Maravillas de Jesús, ruega por nosotros, Santos Cielos, Mártires del siglo XX, ruega por nosotros, Beato Almonio Faumbe, ruega por nosotros, Reato Fortunato Arias, ruega por nosotros, Santos y Santas de Dios, ruega por nosotros, Cambio de tercio y de alguna manera en las letanías porque ahora llega la petición Libranos, Señor de todo mal. Libranos, Señor. Libranos, Señor, por tu muerte y resurrección. Libranos, Señor, por tu encarnación. Libranos, Señor, por tu muerte y resurrección. Y después ya en el último momento de esta letanía, estas invocaciones ya, es Te rogamos, óyenos, un clave de petición. Te rogamos, óyenos, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo. Te rogamos, óyenos, para que bendigas a este ejido. Te rogamos, óyenos, para que bendigas y santifiques a este ejido. Te rogamos, óyenos, para que bendigas, santifiques y consagres a este ejido. Te rogamos, óyenos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Te rogamos, óyenos, para que tengas misericordia de todos los que sufren. Te rogamos, óyenos, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Te rogamos, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Y ahora, mientras todos siguen de rodillas hacia el altar, el obispo ordenante, el nuncio en este caso de su santidad, concluye con esta oración que escuchamos. Señor, Señor, nuestra oración, para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal, descienda sobre él la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden levantarse. Terminó esta letanía y esta súplica, y ahora llega el momento de la imposición de manos. Con este gesto se comunica la comunicación, valga la expresión, del Espíritu Santo. Porque en este signo sacramental participan y ponen las manos todos los obispos concelebrantes en este momento especial y de silencio. Lo dicen todo los signos donde también Monseñor Ricardo Blázquez y Monseñor Olcaplanes, que son obispos consagrantes principales, también junto con el nuncio de su santidad, son los primeros en imponer las manos. Y después sucesivamente cada uno de los obispos concelebrantes. Vemos en este momento a Monseñor Luis Arguello, auxiliar de Valladolid y secretario de la Conferencia Episcopal Española. Momento de recogimiento y de oración. Y en este silencio también la asamblea se une, pidiendo al Señor que comunique su espíritu sobre este nuevo elegido, sobre el que será su pastor. Vemos en estos momentos a Monseñor César Franco, obispo de Segovia, porque Zamora, que es de las diócesis del duelo, también están hoy concelebrando en esta celebración, en esta consagración y toma de posesión cada uno de los obispos, especialmente también esos obispos de las diócesis del duelo, en la cual se enclava también la diócesis de Zamora. Tras la imposición de manos vendrá la imposición del libro de los evangelios y propiamente la plegaria de ordenación y de consagración. En este clima de silencio seguimos viendo cómo siguen subiendo de forma ordenada cada uno de los obispos concelebrantes. Ahora veíamos ahí a Monseñor José María Gil Tamayo, obispo de Ávila. Monseñor José María Gil Tamayo, obispo de Ávila. Monseñor Juan María Uriarte, quien su día fue obispo de Zamora, impone también ahora las manos al que va a ser su sucesor en el tiempo. Terminó como decimos ahora ya esta imposición de manos y llega ya esa imposición de los evangelios donde el nuncio hace ahora también esta plegaria de ordenación. Vemos ya cómo está el libro de los evangelios puesto sobre el candidato, sobre Monseñor Fernando Valera Sánchez, que tras esta plegaria de ordenación ya será obispo. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoce todo antes de que exista. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre esto tu elegido, la fuerza que te dé procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que sea un buen pastor de tu santa gré, ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche, que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa iglesia. Que por la fuerza del espíritu que recibe como sumo sacerdote según tu mandado, tenga el poder de perdonar pecados, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad, que deshace todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles. Que por la mansedumbre y la pureza de corazón, te sea grata su vida como sacrificio de suave olor, por medio de tu hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor, con el espíritu en la santa iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Después de esto, el que hasta ahora era sacerdote, Fernando Valera, ya es obispo, ya es por esta plegaria de consagración, ya es un señor Fernando Valera Sánchez que entra dentro del orden de los obispos con la plenitud del orden sacerdotal. Y ahora vienen los demás ritos explicativos que añaden también, o explican catequéticamente lo que supone cada una de las funciones y dignidades que tiene el nuevo pastor. Momento de la crismación, la unción en la cabeza. Dios que te ha hecho partícipe del somos sacerdotio de Cristo, diráme sobre ti, el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos. Después de esta unción en la cabeza, tiene lugar también la entrega del libro de los evangelios. Recordemos que en el Antiguo Testamento ya se significa como los reyes, los profetas y los patriarcas eran ungidos con el óleo sagrado. Es el momento de la entrega del evangelio. Recibe el evangelio y proclama la palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia. Conseñor Valera acaba de besar el evangelio, el libro de los evangelios en ese gesto de adhesión a la palabra de Dios que va a enseñar con toda paciencia. Recibe este anillo, signo de fidelidad y permanece fiel a la iglesia esposa santa de Dios. El anillo esponsal, que marca también esos desposoyos de Cristo con la iglesia, tiene significado en este rito que acabamos de ver. Recibe la mitra, brillante el esplendor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita. Y como la propia oración dice esta imposición de la mitra, la mitra significa esa aspiración del como pastor de la iglesia también a ser santo, desde Cristo que dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la santa iglesia de Dios. Con todos estos atributos ya ha quedado el rito, los ritos explicativos de su condición de obispo y pastor, en unión con el Papa Vicario de Cristo, sucesor de Pedro, y en unión con toda la iglesia universal, en esa comunión. Ahora ya todos puestos de pie, tiene lugar la toma de posesión de la cátedra, puesto que ya es obispo, ahora ya también toma posesión en la cátedra. Escuchamos de fondo estos aplausos de todos los obispos asistentes, de todos los sacerdotes concelebrantes y de todos los fieles en general, que de esta manera acogen al que es ya su nuevo obispo y pastor, con el señor Fernando Valera Sánchez. Un momento de gozo, de regocijo, y nunca mejor dicho en esta víspera, en este tercer domingo de Adviento, que será domingo gaudete, donde escucharemos gozaos en el Señor. Ahora también el gozo de esta iglesia, que recibe al que viene en nombre del Señor, a su nuevo obispo y pastor, que acaba también de tomar posesión de esta cátedra. Se sienta en ella y de esta manera explicativa muestra que es ya el que enseña desde esa cátedra y el que apacienta la grey del pueblo de Dios, situada en Zamora. Mientras tanto la música del maestro Antón con esta canción, quiero ser tu amigo. Y mientras escucha la canción, el nuevo obispo puesto de pie también recibe el abrazo de acogida de todos los obispos concelerantes para mostrar esa acogida en el orden episcopal, en el orden de los obispos. Sino animos, sino animos, porque os hice conocer todo lo que yo aprendí de mi Padre celestial. Sino animos, sino animos, porque os hice conocer todo lo que yo aprendí de mi Padre celestial. Sino animos, sino animos, porque os hice conocer todo lo que yo aprendí de mi Padre celestial. Sino animos, sino animos, porque os hice conocer todo lo que yo aprendí de mi Padre celestial. Y después de esta acogida en el orden episcopal, tenemos también como algunos miembros del clero diocesano, de religiosos y de laicos, se acercan también a darles un saludo, que es algo más que un saludo, porque es ese signo de adhesión, de que toda la comunidad diocesana en unión con toda la Iglesia se une también al que es su nuevo pastor. Una vez terminado el rito de la consagración episcopal y toma de posesión, entramos ya en la parte de la liturgia eucarística en la misa, en su situación, digamos, acostumbrada. Un momento de la presentación del pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Tenemos este plano de Monseñor Valera ya sentado en la cátedra de esta iglesia de Estaseo Zamorana, desde donde enseñará, desde donde también va a pastorear, regir y santificar, como Cristo sacerdote, profeta y rey, a toda la iglesia del pueblo de Dios, que camina y que peregrina en unión con la Iglesia Universal en Zamora. Amén. 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 Y soltena vuestra voluntad. Date vuestra voz y gracia, que está en la sal. Oh, Señor, mi recibí, toda mi libertad, mi orgullo, mi entendimiento, y toda mi voluntad. Sigue sonando los acordes de la música de fondo, mientras Monseñor Valera pronuncia la fórmula de bendición sobre el pan y el vino, recibidos fruto del trabajo del hombre, recibidos de la generosidad de Dios, que serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Después de la fórmula de bendición sobre el pan y el vino, frutos del amor de Dios y del trabajo del hombre, es el momento también de incensar, para que estas ofrendas suban también hasta el altar de Dios, con la misma iglesia que se ofrece, que se une a ellas y ofrece sus obras, y ofrece su grandeza y su pequeñez, al Señor al que en unos instantes se pedirá también que santifique estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. De nuevo este momento de recogimiento, mientras Monseñor Valera sigue incensando el altar con las ofrendas, y ahora, una vez que termine la incensación del altar, también será incensado él como ya presidente de esta celebración, puesto que una vez que ha tomado posesión, ya es el quien sigue siendo el que preside esta celebración eucarística. Ahora el turiferario, el acólito, el diácono que lleva el incensario, ha procedido a incensar a los obispos, a los sacerdotes, y también a toda la asamblea. Amén. 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 nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu Hijo Unigénito, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste, en su designio salvífico, perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo, para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo... ¡Nos朝 Montes ASbi! ¡Lenos de alegría Martí contra Jesús, en Israel! ¡Nos Caballero de Salud! Tras el cántico del Santos comienza la consagracia. Dios, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indignos siervos. Y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe e entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecimos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Hemos escuchado anuncios que ha hecho esa parte de la Confidencia. En comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo, San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago y Felipe, Bartolomé Mateo, Simón y Tadeo, Lino Cleto, Clemente Sisto, Cornelio Cipriano, Lorenzo Crisógono, Juan y Pablo, Colme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por mí, indigno siervo tuyo, que he sido llamado al orden de los obispos. Conserva en mí tus dones, para que fructifique lo que he recibido de tu bondad. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, eterno Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, por José y Catalina. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Ángela, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo. En la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Tras el momento de la epíclesis por Cristo con el llenar, con el que se termina la consagración, la plegaria llegaría al rito de la comunión con el Padre Nuestro. El Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea el amor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, nos siempre enseñamos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros. Y con todo el Espíritu. Un momento del Cordero de Dios, justo que el rito de la paz, siguiendo también las normas sanitarias y de seguridad, ha quedado durante todo este tiempo restringido, lo cual no quita para pedirle al Señor que nos dé la paz a todos, especialmente a los más necesitados. Cordero de Dios, que digas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que digas el pecado del mundo, tras el Cordero de Dios, llega el momento de la comunión. Primero el Presidente y Concelebrante, junto con los demás Concelebrantes, y después el pueblo fiel. Señor, no soy yo de que eres en mi casa, pero no la oportunidad de ser a la paz. Señor, no soy yo de que eres en la mente. Gracias. Algunos presbíteros distribuyen la sagrada comunión a los fieles que están en las naves y en el claustro. Estos no se desplazarán, sino que se pondrán de pie, bajarán la mascarilla, recibirán reverentemente la sagrada forma y volverán a ponerse la mascarilla permaneciendo en su sitio. Mientras tanto escuchamos el cántico que acompaña de fondo en este momento de la comunión. ¡Gracias! 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 Mientras el nuevo obispo y los sacerdotes distribuyen la comunión entre los fieles, seguimos viendo como en el presbiterio, en el altar, siguen accediendo los obispos y sacerdotes con celebrantes para seguir comulgando en este momento de fervor, de gratitud y de oración en la acción de gracias por el nuevo obispo en esta celebración que les transmitimos desde XIII. ¡Gracias! 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 El nuevo obispo ha terminado también de impartir la comunión y en este momento también vuelve de nuevo. Después de también haberse lavado siguiendo las normas sanitarias estrictas, se sitúa de nuevo en la sede, en la cátedra, en la iglesia catedral de Zamora, donde de la cual ha tomado posesión hace unos instantes. ¡Gracias! 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 Silencio, recogimiento, música que hemos escuchado también de fondo y vemos algunos de los asistentes y también algunos de los obispos con celebrantes. Aún hay algunos sacerdotes que siguen terminando, que culminan esa distribución de la Sagrada Comunión. Y en este momento es una ocasión para dar gracias, después de haber recibido al Señor sacramental o espiritualmente, como vemos a toda la asamblea recogida y en gesto de gratitud, de acción, de gracias. Gracias, después de haber escuchado el cantico cerca de ti, Señor, ese cantico eucarístico por excelencia en el cual se nos invita siempre a mostrar esa cercanía y esa adhesión hacia el Señor.